Estuvimos siempre atentos que el inicio de la temporada iba a ser intenso, ya que nosotros somos el campeón del grupo 14 y ellos iban a dar todo, y que somos el equipo a vencer. Siento que nosotros fuimos más superiores a ellos. Los goles que nos metieron creo que fueron errores en la marca de nosotros, no fue la intensidad necesaria para poder cubrir esos goles. Creo que como todos conocen, siempre se juegan contra el Cholo, eso va a ser un objetivo de ellos, de lo fuerte que tienen de la defensa al Cholo, al Cholo, al Cholo. Creo que ahorita siempre hemos tenido que yo soy el que lo marca, y siempre ha sido así, traerlo en el partido marca personal, marca personal. Hay que estar siempre atentos en eso de no estar perdiendo la cabeza, ya que ellos entran duro y siempre están atentos a eso, a hacernos perder la cabeza. No, no hay que conformarnos, siempre hay que dar siempre más, estar igual, siempre a dar la victoria.